Elda ha vibrado este fin de semana con los días grandes de sus fiestas en honor a su patrón, a la Virgen de la Salud. Jornadas marcadas por las inclemencias meteorológicas que, sin embargo, no impidieron a los eldenses arropar, como manda la tradición, a su Madonna en una emotiva y solemne eucaristía celebrada en la Iglesia de Santa Ana el sábado por la mañana. Una misa cantada protagonizada por la coral polifónica Santos Patronos y la Orquesta de Cámara Ciudad de Elda, que inundó de música todos los rincones del templo, en una celebración que supone una de las principales señas de identidad de estas fiestas mayores. Nosotros nos despedimos hoy con un fragmento de esta emocionante misa cantada. Volvemos mañana, como siempre, a las 20.30 horas. Buenas noches a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!